¡Olé! 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 ¡Y te lo casas! ¡Olé! 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 ¡Tú te lo doy! ¡Plí! ¡Plí! NO! Guía, burro un Tavi, uno motorista. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Venga, prrrrrr! ¡Brrrrr! ¡Brrrrr! ¡Brrrrrrr! ¡Brrrrr! ¡Brrrrr! ¡Brrrrrrr! ¡Haz te iré devuelteando! ¡Máña, Sarazi, atá da me. ¡Triolo, chico! ¡Sinque ya atá a da be! ¡Era, ama! ¡Brr! ¡Cioreo! 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 Hoy le lego y la ve... Es feliz, nada más. ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! ¡Antiani! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos allá! ¡Debería! ¡Gracias por ver el video!